Buenas tardes, Kuki. Tenemos a Victoria comiendo. La tengo sin camiseta, se ríe, porque la tienda me ha apotado entera, o sea, entera. No sé si se apreciará la mancha, pero entera, nena. Enterita, enterita, Kuki. Y nada, estamos hoy, es el día de la Merced Barcelona, o sea, que mi hijo Joaquín hoy no trabaja. Está en casa y he aprovechado también para ir a hacer un poquito de compra, nada, poca cosa. Eso es lo que quiero que me supere. Por cierto, mirad, ha llegado la bañera de mi nieto, y ya están esos aquí, reteniéndose con la caja. Le voy a cortar la caja, le voy a poner una mantita, así que han dormido ellos aquí, y me dejan dormir tranquila, porque duelen todas las noches conmigo, los dos, pero conmigo, en la cama, y no me dejan dormir, Kuki. O sea, es alucinante, Cleo, se mete entre las piernas, porque ya hace frío, y el Kuki se pone en las piernas, y entre uno y otro no me dejan moverme. Entonces estoy segura de que lo pongo que le dure en la caja. El Kuki la va a disfrutar más. El Kuki es más de meterse en cajas. Kuki, ven, cariño, ven. Te voy a arreglar la cama a ti, ven. Te voy a hacer aquí un palacete. Pues sí, Kuki, luego se enseña la bañera. La bañera ha sido la que han querido. Bueno, resulta que se la ha regalado a Izan. Izan dijo, como la regalo yo, la elijo yo. Yo la casualidad de que tanto a Sheila como a Izan coincidieron que le gustaban las mismas. O sea, que hemos tenido suerte. Si no hubieran coincidido, hubiéramos acabado comprando. La que le gusta a Sheila. Porque, hombre, claro, regalas al gusto de quien recibe, no del que regala. Eso no es un regalo, entonces. Es un algo para ti. Y como son las 3 y media casi de la tarde, Kuki, y yo acabo de venir de comprar, de buscar a Martina, de llevar a Erika, de trabajar y tal, pues vamos a hacer unas pizzas, pero cada uno se las elabora como le da la gana. Izan le va a poner cebolla, tiene huevo, tiene bacon, yo a la mía voy a ponerse los jamón dulce, y voy a guardar 4 cositas que he comprado. He aprovechado Kuki para comprarme las 4 cositas, pescado, que voy a hacer merluza, merluza lo voy a hacer a la noche, pan bimbo sin corteza para que Martina se lleve al colegio, he comprado la para cambiar a los gatos, esta no me gusta mucho, pero bueno, como no hay otra cosa, necesito cambiarla. Arroz, jamón dulce, bacon, papel higiénico, merienda, merienda. He cogido uvas, Kuki, ahora están de oferta. Esto va como va, una vez está la verde y otra vez está la roja. Esto ya se puede meter, ¿eh? Mamá, no quiere potito, quiere comida. No quiere triturado. ¿Qué más hemos comprado, Kuki? ¡Oh, mira mi madre! Y esto, Kuki, ya se lo he comido todo. ¿Qué más he comprado, Kuki? Pues eso es jamón dulce que me he terminado de hacer las pizzas, el salón para la noche, he cogido butifarra, he cogido hamburguesas y natillas. No sé por qué me ha venido a gustar las natillas, aunque es algo que siempre que compro acaban comiéndoselo todos. Mira, viene ahora que es esto de poraventura. A ver. No lo ponemos, ¿eh? No vas a ganar. Nada, cuando pones ganas es que no vas a ganar nada. Pues nada, Kuki, acaba de llegar mi marido. Hoy súper pronto, a las cuatro y poco de la tarde. Mira. Y me ha dicho, tengo que ir a Barcelona a mirar un trabajo. ¿Te quieres venir y ver hasta tu madre? Y yo he dicho. Pues vámonos. Ahora que tengo fiesta, por las tardes me voy a llevar a Victoria y a darle la sorpresa a mi madre. Por cierto, ya de paso me voy a pasar por el Alcampo de Samboy, a ver si allí hay cosas que merezcan más la pena que aquí. Y me voy a pasar por Kiavi porque necesito ropita de invierno para Victoria. Le quiero comprar patalocitos, porque todos los que le he compré y se los he puesto una vez y le aprietan. Está en mazacote. Y quiero comprarle camisetas de entretiempo que tampoco tiene. ¿No, Martina? Así que me la llevo y... Y ya de paso... Yo veré al Kuki, Kuki no lo sabe. Cuando le diga, me tienes que llevar al campo, me tienes que llevar también a Kiavi. A comprar la ropita a la bebé. Me iba a llevar a Martina, le estoy diciendo, 20, te compras ropa tú también. Pero no quiere. Bueno, igualmente le cogeré alguna cosita. Y si me apuras... Y el Kuki tiene ganas. Porque me llevo a primar. Pero sí, es complicado. Aunque el primar no me preocupa tanto porque el primar tengo aquí. Pero no es igual que el de allí, pero tengo el primar aquí. Pero sí, porque tiene pijamitas a 4 euros, muy baratos y tal. A ver qué dice. ¿Se mareado el coche? Sí, confirmamos que Victoria se marea en los coches. O sea, ha pegado una potada. Uy, que si te ve las vergüenzas. Va sin ropa, o sea, le hemos tenido que quitar todo. O sea, todo, todo, todo. La espilla toda, toda vomitada. Ha hecho caño, caño, un caño. Esto fue lo que me hizo el día que íbamos a la eco de conocer el sexo de mi nieto. Que vomitó caño y justo yo la tenía cogida de la carita. Aquí me vomitó a mí toda la ropa, el pelo, todo, 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 todo. Aquí lleva un jarselillo, ¿eh? Ah, pues sí, pues dame el jarselillo y se lo pongo. Es que ha vomitado. Ya se ha quedado nueva la chiquilla, pobrecita mía. No pasa nada. En casa mamá te va a bañar, ¿vale? Pues que huele agrio. Pero bueno, no pasa nada. Hemos ido a casa de mi madre, que estaba con mi abuela. Se ha puesto súper contenta mi madre. Se ha puesto contenta Victoria. Bueno. La estoy limpiando la silla con el pecreta, ¿vale? Por lo menos no se le quede... Luego la desmonto y me la llevo para casa y la lavo. Bueno, vamos a que estamos en la puerta del campo. Ha pasado todo, nada. A la esquina del campo, a la esquina. Ya, cariño, no pasó nada. Mira, mamá tiene esquina sudadera, te la voy a poner. Y ahora, como tú voy a comprarle pijama, le voy a comprar ropa para ponerle ahora. Le compro un pijama y ya se lo pongo. Esto lo quito. Sí, eso quitarlo y lo lavo. Y eso tú tampoco se ha manchado tanto. Mira, lo bueno que se desmonta súper fácil en la silla y se lava. Alguien no me acordaba que aquí había un pecor y me voy a acercar aquí a ver lo que hay. ¿Vamos? ¿Está maldita? No, te la quedas tú. Mira, ¿cómo va? Victoria. ¿Está bien? Uy, Pepe, te quedas ahí con los dos un momento. El pecor no he encontrado nada, o sea que voy a un pijama. A ver si he encontrado algo que está. Ah, sí. No, sí, mira qué diferencia. En el otro campo no había ni Coca-Cola y aquí sí coge de estas. Coge un paquete de seis. ¿Ves? Aquí está la de light y la de Coca-Cola. Pero es que allí no había nada. Mira aquí está los power, todo, todo. Aquí hay muchísimo, muchísimo más. La leche. Mira, hasta horchata. Allí no había ni leche. ¿Tiene dos copas para desayuno? No. Eso no merece la pena. Madre mía, un euro. Pero es que allí estaba súper... Allí no había casi ni de nada, ¿eh? Leche sí que hay que llevarse. No. Es así la tosa, esta. Coge de esta. ¿A cuál? Es que no tiene nada que ver. Aquí hay un montón de cosas. Sí, Kuki. Estamos en el de Samboy y es que no hay color, ¿eh? Es que aquí hay 250.000 cosas más que allí. Pero vamos, 200.000 más. Es que hay de todo. Esto es una campaña de euro y no lo que hay ahí en Tarragona. Mira, está la tierra. Vamos a ver qué es eso, Kuki. Ay, qué gracioso. Mira. ¿Qué será esto? Qué bonita. No sé lo que es, pero son preciosas, ¿eh? Mira, coches para los niños. Pero es que esto es una pasada. ¿Qué será? No, esto tiene que ser de algún juego o algo. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos. Qué bonito. Lo he escuchado a los niños. Mirad, Kuki, vuelven a estar los vasitos, platos. Una pasada. Marcos de fotos. Estos son nuevos. ¿Esto qué son? ¿Qué se supone que es esto? Tiene para los patines o algo, ¿no? No, viene una regla, bolsita y no sé qué más. Qué cosa más rara. No sé lo que es. Ya me empante. ¿Esto qué es? Ya me empante. ¿Un qué? Ya me empante. ¿Y eso qué es? Mira, lo que tú te lo pones. A ver. Digamos. Pero se supone que es para hacer eso. ¿Qué es esto? Pintura de diamantes. Eso es lo que le gusta a la Martina. Vale, 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 vale. Ya sé lo que es. Me ha llevado uno para la Martina. Voy a ver este. Saco que mirad. Mirad. Y la ropa, Victoria, está malita. Está malita porque ha vuelto a vomitar. No sé si es el coche. Había pescado, ¿eh? Para hacer. Estaba descongelado aquí en la pica. Bueno, no, 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 ya está. Pues eso. Que está malita. O ha sido el coche, no lo sé. No sé si ha sido el coche o es que está malita. Aunque no creo que haya sido el coche porque esta mañana también ha vomitado en la tienda. O sea, que no me la voy a controlar. La voy a controlar y cualquier cosa. Voy a por él. Vale. Cualquier cosa la llevará al médico porque, mira, voy a sacar esto. Os lo voy a enseñar y me voy a la ducha. Y me voy a la ducha y a ella también la voy a duchar ahora. Tienen aquí las hermanas. Desnudita porque apota todo. Todo, 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 todo. Lo ha puesto todo. Ay, Dios mío. Coqui, ¿te llevo dos días con un tirón en la pierna? Es que por la noche solamente, por la noche no puedo caminar. O sea, no puedo caminar. Solo me pasa por las noches. No sé por qué. A mí me pasa por las mañanas que no puedo abrir los ojos. Qué porro. Mira, ya te lo sabré ella. Ya te lo sabré ella. Estás ahí abriéndole los ojos. Y encima se me ha caído una de las mallas de Victoria. Ay, qué bajó esto. Está suerte, cuqui. Mamá, he recogido la parte del dedero. Pero no puedo poner lavadora porque he puesto una, pero no he podido tener porque se me ha hecho de noche. Y yo de noche no voy a salir porque no hay luz. Y a mí me da miedo. Te da miedo la oscuridad. De verdad, de verdad, de verdad. Erick, ¿he comprado una cosa en el campo que te va a encantar? ¿En el campo? Aparte, también, sí. ¿Sí? Dile al papá que falta una tarta de queso grande que he comprado de arándanos que está en el coche. Sí, porque como yo decía hoy, demás. Pero no, pene. Pero no era eso. Esta, que sí, de verdad. Papá. ¿Cómo lo pese? Está en los pies del copiloto. Martina, también te traigo una cosa allí. Creo, creo haber entendido que esto es lo que a ti te gusta hacer. Mira. Mira, ven. Esta es la que a ti te gusta, ¿no? Sí. Sí. ¿Y esto te gusta? También. ¿Creps con dulce de leche? También. Caramelo. Caramelo. Pensaba que te ibas a poner más eufórica. Que ibas a decir, ¡Mamá, qué guay! Estoy comiendo papá. Y esto es lo que le gusta a Martina, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se supone que es eso de los diamantitos, ¿no? Sí. Sí. Esto sí. Como el fin. Encima, tengo uno de Navidad, pero se me han perdido un montón. ¡Mierdo! Cada uno de los suyos. Ven aquí un momento, ven aquí un momento con eso, ven. ¿Quién? La Erika. Que lo vamos a enseñar para que lo vean por si lo quieren comprar. Mira, chicos. Esta es la tarta de queso que venden en Alcampo. Que dice Erika que es la más buena que existe. Y luego la del Esclat. Pero últimamente ya no. ¿La han cambiado la fórmula magistral? Y luego la Royal no, porque sabe a natilla. A mí que me gusta la que sabe a natilla. A mí no. Nada, es cero. Y la del Día tampoco. Pues a natilla. Y la del Mercadona. Dicen que está muy buena, pero sabe mucho a reso. Y está muy blanda. Tampoco. Pero tampoco. La del Prima Pris. No vi de esto, pero luego como tenía hambre me la comí. Pues ya sabe, Kuki. Pues os enseño lo que hemos comprado. Y así lo puedo ir guardando. Bueno, el polé de patata no era de un euro. El caldo tampoco era de un euro. Pero bueno, un euro de 35 y 75 centimos. Las latas para mis gatitos tampoco eran a un euro. Eran a 8 euros. Y también me hacían falta. La mousse de limón tampoco era un euro. Era un euro 45 en Prima Pris. Y estas pajitas tampoco eran a un euro. Pero me han hecho gracia porque a Erika le gustan mucho las quesadillas. Y estas... Erika, esto no lo has visto. Son quesadillas de queso. Qué buenas, mamá. También son de Prima Pris. Se las puede llevar para el desayuno. Sí, tome. Sí, pero... Vale, a euro. Por fin. Por fin, espárragos. Por fin. Me pasan para la ensalada y para comerlos en mayonesa. Mira, quesadillas de queso. Ay, quesadillas de queso. Bueno, me da igual. Dame una, ¿verdad? Me apetece. ¡Gordita! ¿Esta? ¿Ves? ¿Esta? Mira, primero he comprado esta en Prima Pris. Esta es como la del Sklatt. Vale, yo primero he comprado esta en Prima Pris porque no sabía que iba a ir al campo. Entonces la he comprado primero. Esta es de Prima Pris a un euro 65. Es como la del Sklatt a un euro. El Kuki se ha cogido esto que es limpiar chalpicaderos. ¿Qué más? Yo la sabía que ella salió a mí. El gazpacho al Bayern estaba a un euro. Supongo que ya lo se estarán liquidando. ¿Vale? Y le gusta el Kuki porque es sin pepino. Pero dice que se han pasado de ajo. Porque ya he probado uno. ¿Qué es? Este. Este está empezado, ¿no? Vámonos. O este. ¿Me vas? Mamá, te robo. Este está empezado. Dice el Kuki que sabe mucho a ajo. ¿Qué más hemos comprado, Kuki? Mostaza y ketchup. Sin azúcares añadidos. Estaban también a un euro. Uno lleva azúcar, el ketchup y la otra. Sí, el ketchup lleva azúcar bonita. ¡Qué asco! O lleva azúcar. Azucarillos que tampoco estaban a un euro. Estaban a un euro cuarenta y nueve. Vale, estos sí. Los yogures de trachatera que le gustan a los niños. Estaban a un euro, aunque su precio marca uno cuarenta y nueve. Y luego estos que le encantan a Ethan. Porque son de vainilla, al Kuki y a Martina le gustan los de huevo. Y estos son los que le gustan a Ethan. Bueno, estos también están súper buenos, ¿eh? Bueno, pues a un euro. Luego hemos cogido los pancakes, vamos, los crepes de carabelo. Que también está muy bien, ¿eh? Porque además pesa, ¿eh? No sé cuánto viene, pero pesa, ¿eh? ¿Qué más, Kuki? Chorizo, porque mañana voy a hacer lentejitas. Mañana lentejas para comer. Lo siento, Martina. Es lo que... El Kuki se ha cogido un pedazo de pan de paella que estaba justo ahí arriba. Esa bolsa es para que sepas una, hija. ¿Qué más? Latas. Latas. Bueno, empiezo por aquí. Estos estaban a un euro. Había de pamplonica. Había de chorizo y de salchichón. Y de mezcle. Así me gustan. De mezcle, eso. De mezcla. Y yo he cogido el mezclado. ¿Qué más? Si yo como lentejas, me quejo, pero me las como. Ya, pero te quejas. Trapos de cocina habían 258.000 a un euro. Yo he cogido este color por la gracia. Sí, están en la bolsa que está pasando. ¿Qué más, Kuki? Aceitunas. Tenemos estas, que son las barranchas. Y luego tenemos estas, que son como las partidas. Sin hueso. Y luego Kuki se ha cogido 20.000 latas. Porque Kuki, por la tarde, cogerse una lata, un trozo de pan y comérselo. ¿Esto huele? No, es que yo no voy a cenar. Y el Kuki tiene sushi ahí. ¿Cómo huele, Kuki? Esto huele. Que no me da cuenta. Si me da cuenta, no lo he cocido. Os lo hubiera dejado. Pero es que esto. Sardines con tomate. También a un euro. Todo a un euro, ¿eh? Almejita a un euro. Parecen verderechos. Pero son almejas. Tema. Pulpo a un euro. Almejones a un euro. Más pulpo. Es algo que le encantan las latas. Y más sardinas. Y otra de almejita. Porque a mí me gusta, la verdad, que también pica de vez en cuando almejita. Luego he cogido bacon. Que también estaba a un euro. Y el Kuki se ha cogido también un salchicho. Y un chorizo. Es lo que se lo beba. Y no tiene que ir en el bowl. Pero me va a pasar un salchicho. ¿Qué más, Kuki? Chocolate. Pero el chocolate no es teó en euro. Es de 64 céntimos. Oye, me he dado cuenta lo que ha subido el chocolate con leche. Bueno, pues este es 64. Y blanco también a 64. Y ya por último, Kuki, hemos cogido Coca-Cola. Que en esta promoción sí que estaba la Coca-Cola. Estaba sin cafeína. Y la 00. Que es la que yo tomo. 00. Leche. Normalmente compramos esta. Que ya lo sabéis vosotros. Que yo compro la Pascual. Pero la compraba semi-desnatada. ¿Vale? Y ahora he comprado la entera. A un euro. Pero vamos. Es lo que ya vale de por sí. Porque voy a comprar en el nivel. Y he vuelto a comprar más Oreo Shein. Porque ya se los han bebido todos. Compré una caja, ¿eh? Y en la caja vienen 10. Y se los han tomado todos. Vamos, duraron dos días. No duraron ni un día más. Dos días. Y luego he comprado esto que no tengo ni idea de lo que es. En Primaprix. Tiene una pinta que te mueres. Y lo voy a abrir para que lo veáis. Ay, qué gracioso, Kuki, mira. Son esponjitas. Ay, esponjitas con galleta. Ay, qué gracia. Mira, nena. Esponjitas con galleta. ¿Qué es esto? No lo sé, prueba. ¿De qué es? No lo sé, de fresa. Está bueno. ¿Queréis probarlo? Son esponjitas con galleta. Pruébalo. Mamá, mira. Mira, la prueba. Ya la prueba la mardinera Erika, toma. No sé cómo está la... Huele de muerte, eh. Y el sushi, Kuki. ¿Está bueno? Va. Sopla, pero sopla, Kuki. ¿Sí? No hay mucho. Nena, que está con vómitos. A ver si tiene gastos delito o algo que te lo va a pegar, yo lo quiero. No da igual. Mira, parece que hace el sol. Soy el la, el sol que me estoy dando y la la también. Porque lo digo de verdad, eh. Me duele la pierna muchísimo. Que solo faltaba eso, que se pegan los piru y aquí nos salgamos de una y otra. Pues está muy bien, Kuki. Y me ha costado en Primapli un euro veinticinco. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Que como yo sé que no se lo van a comer, porque no se lo van a comer, me lo voy a llevar mañana a la tienda. Y se lo voy a dar a probar a mis niñas, a las que vienen todas las tardes, a verme y a contarme sus historias. Porque es que allí yo también hago un poco de mamá, eh. Y entonces, pues eso, me vengan mis niñas, las que no he parido yo, eh. Las que tienen madre, pero vienen todas las tardes a verme. Les voy a dar para probar. Que les va a gustar. ¿Verdad como les gusta? Me encanta que les dé novedades a probar y que les dé cositas así. Vale, lo pongo así y mañana lo llevo y se lo doy a probar. Pues nada, Kuki, os mando un beso súper, súper fuerte. Porque es que os voy a subir el vídeo a las once, pero es lo que hay. Es hoy, eh. Hoy es martes, ¿no? Es martes, o sea, lo voy a subir ahora mismo, cuando se termine de editar, que he tardado casi una hora. Que mira que bien me sale el sol. Y por cierto, me han llegado unas cositas para la tienda y os enseño la ropa que le he comprado a Victoria, pero en el siguiente vídeo. Así que nada, Kuki. Mira que bien me sale el sol. Mañana.